El Departamento de Ginoteca ahora cuenta con una escuela de catación y barismo de café. Debido a la importancia productiva que tiene este rubro en el departamento, el gobierno a través de las instituciones del sistema de producción, en conjunto con CONATRADEC, inauguró esta escuela. Somos un departamento altamente productivo en el tema de café, pero hasta el momento no contábamos con una escuela especializada en este sector. El día de hoy se está inaugurando la escuela de catación y barismo en el departamento de Ginoteca, donde viene a beneficiar grandemente a los productores de café del departamento, llevando esa transformación del grano. El mundo del café, al igual que el del vino, dispone de catadores profesionales que evalúan y analizan la calidad del café. También llamados Cougrader, estos catadores son encargados de determinar si un café es de especialidad o no. El título Cougrader es el máximo reconocimiento internacional para un catador y le permite trabajar en muchos ámbitos del café, mientras que los baristas son personas capacitadas de manera profesional en la preparación de café expreso y en el arte de preparación de otras bebidas relacionadas al café. Ambos perfiles serán potencializados en esta escuela. Sí, son dos cursos diferentes. La parte de catación, hablábamos de que es una ciencia como tal y lo que se llama un protocolo. Entonces, nos basamos en un protocolo y eso es lo que se le enseña al catador, es aprender a catar de una forma técnica, o sea, siguiendo un protocolo. Ya la parte de barismo es más arte, más arte, el arte-late, que antes de vida va a ser el café, que si son bebidas frías o bebidas calientes, lo que sea, ya es un arte. Entonces, son dos cursos o dos áreas separadas que se complementan porque el catador necesita conocer el barismo, igual el barista necesita conocer de catación porque para preparar una bebida tiene que saber qué material prima está poniendo a su bebida, porque entonces tiene que catar también. Entonces, complementamos. Que el estudiante pueda conocer lo que es la máquina, calibración de molinos, preparación de bebida a base de café, para que así el estudiante tenga la oportunidad de poder optar por un trabajo o poder emprender su propia cafetería o su doctoría negra. Bueno, este, este es la, una máquina de, este, de barismo o de creto, como se llamamos, esto es más que todo lo más útil para poder, este, emprender una, una cafetería o bases de bebida, ya sea con americano, capuchino, café, todas las bebidas a base de café. Una de estas máquinas es fundamental. Como instituciones hermanas, parte del sistema de producción nacional de Terinatec vamos a estar certificando lo que son estos cursos, tanto de catación, donde vamos a tener cursos especializados de catación de café, barismo, tostado de café. En esta primera etapa que estamos iniciando el día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar talleres en estos temas y el otro año, pues vamos a tener cursos más avanzados, cursos que van a tener mucha más durabilidad para poder prepararnos mejor y poder dotarnos de nuevas herramientas que nos permitan emprender nuevos negocios, que nos permitan saber sobre la calidad de nuestro café en el departamento de Ginoteca. Para los ginoteganos, productores de café y aquellos dedicados al mercado del rubro, significa un gran potencial que refuerza los parámetros de calidad del café cultivado y comercializado en este departamento. La escuela de catación, y específicamente el laboratorio, es control de calidad, entonces todo producto, todo bien que se fabrica, tiene un control de calidad, entonces el café también tiene un control de calidad en esta área de catación. Entonces aquí evaluamos los cafés por su calidad, por su físico, por sus características sensoriales, evaluamos y eso también, de acuerdo a sus características, podemos asignarlo a un mercado específico, de acuerdo a las preferencias del mercado. Entonces esto es importante porque como productor de café del departamento, necesitamos tener control de calidad en nuestra materia activa. Aquí la idea es que formemos a los productores, a los productores, y a todas las personas que están familiarizadas con el tema de café y acera comercializado en el portal, los emprendedores, los productores, cualquier persona que esté interesada puede formarse en esta escuela de catación de marina. Entonces para poder optar a estos cursos, pues los requisitos que sean mayores de 16 años, tienen que tener 16 años cumplidos, tener el entusiasmo, tener el interés por estudiar uno de estos cursos, no se paga matrícula, no se paga mensualidad. Desde el gobierno promovemos la gratuidad y la calidad de la educación, y se le garantizan los materiales para sus prácticas. Entonces los requisitos que sean mayores de 16 años, que tengan cédula de identidad para poder matricularse, tener la disposición de prepararse. Gracias. 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 Gracias.